ahí vienen en su carruaje mirenla ahí miren que belleza miren que carruaje miren que colorido señores que belleza reina infantil y la reina del carnaval vegano ambas representando la cultura, la belleza de la mujer dominicana y que mejor que en el carnaval vegano adiós reina esta comparsa esta comparsa se llama Descarradores aquí viene otra comparsa que se llama Garra bueno señoras y señores pasando por la cueva de los insuperables no, la organización está bien y los primos para la calle a la vejiga ¿cuál es la innovación que trae gente? es una sorpresa es una sorpresa ¿cuál es la actividad? Música 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 de cada Carnaval de Cuba, que eso es algo importante, porque ya se ha perdido la creación de música para Carnaval de Cuba, y eso es que nosotros tenemos que revitalizar, y nosotros como institución, unidos también a cultura y a turismo, estamos creando ese proceso para crear una marca sólida en el encuentro de Carnaval de Cuba. Pero debo decir en ese sentido que el marco musical que identifica el Carnaval de la Vega de manera institucional fue creado por la orquesta de Eddie Herrera, y tenemos 27 años usando la música que identifica nuestro Carnaval vegano, creada en el marco musical de Eddie Herrera y su orquesta, desde hace ya unos 25, dentro de los 27 años, tiene 25 para ser exacto. Así que la musicalidad del Carnaval institucional es de un artista dominicano, Eddie Herrera y su orquesta. Viene foto principal. Sí, nosotros somos presidentes del grupo Los Goyuelos, el único grupo de Carnaval vegano capitaleño. ¿Y qué significan estos colores, qué significan esta alegría que yo me ofrecio? Nosotros estamos cumpliendo 20 años, y este fue, este es un reloj del traje que hicimos en el 2002. Muchas gracias. Muchas gracias. Son miles de personas que vemos desfilando en este Carnaval vegano. Es un espacio hermosísimo, lleno de colorido, lleno de mucha magia, de mucho color. Lo que se está viviendo aquí en La Vega, señores, no se está viviendo en ninguna parte del mundo. Quizás carnavales mundiales tendrán esta dimensión, pero no más que este Carnaval vegano, que es el Carnaval de los dominicanos. ¡Fuero! Resistirós، ¡Kikikulé! Señores y señores, pasando por la cueva de los disuperables, las vegas del Carnaval vegano, felicidad. ¿De la congregación que ha venido aquí a la Carnaval de La Vega? Tremendo. El Carnaval de La Vega en la madagera de la República Dominicana, eso yo sé. ¿Y cómo se dio esto para que ustedes vinieran aquí? Yo he participado algunas veces aquí, ahora yo vengo después de 16 años con esta delegación de Aruba-Azambejo. Entonces, ¿qué usted nos puede explicar sobre el grupo? ¿Qué nos están enseñando aquí? Es una escuela de Azambejo. Van a cumplir 10 años, pero hay músicos de muchos años atrás. Y yo soy embajadora de Aruba para Europa. Y yo vengo de Amsterdam. Que la verdad que tenga una buena estadía. Venga aquí. ¡Venga! ¡Suscríbete! 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 Bueno, para nosotros es un gran honor recibirles un año más. Como siempre, esta gran batería de comunicadores, periodistas, influencers, personalidades que prestigian el municipio de La Vega con su visita. El Carnaval Vegano, como ya hemos anunciado en varias oportunidades, estamos listos para dar el grito de guerra e iniciar el exitoso Carnaval Vegano 2023. Como ustedes han visto, ya el andamiaje, las estructuras, las instalaciones, están prácticamente en su etapa final y ya en breves horas estaremos disfrutando todos de esta gran concentración cultural carnavalesca de masas que la República Dominicana se honra en presidir y en ser la capital dominicana del carnaval. Nosotros tenemos, como ustedes saben, uno de los mejores carnavales de las Américas, del mundo, y como no, una marca país en materia de carnavales de la República Dominicana. ¿Cuáles son las novedades de este año? Bien, en términos de lo que es, ya ustedes pueden ver el área de carnaval, nuestra avenida de los Tramboyanes, que es el lugar donde están colocadas las cuevas. La cueva es el sitio donde salen los diálogos con vuelos y está totalmente rediseñada. Cada uno de los grupos de carnaval han hecho lo mejor de sí para presentar una nueva cara de las cuevas de La Vega, así como también una reestructuración en el venue donde nosotros presentamos los artistas que traemos. Esta vez, como ustedes sabrán, no solamente nuestra plantilla presenta a los mejores artistas nacionales, sino que también tenemos la presencia de artistas internacionales retomando eso, como es el caso de Eladio Carrión, que estará cerrando el carnaval el domingo 26. Y el domingo 19, la gran sorpresa internacional que anunciamos para la noche de ayer, pero debido a las lluvias que cayeron en La Vega, no se pudo hacer. Y esta noche, a las 11 y 59, a través de una serie de medios digitales, estaremos anunciando quién estará a nivel internacional presentándose en el carnaval de La Vega, el tercer domingo, domingo 19. A las 11 y 59 es una gran sorpresa para toda la República Dominicana y nosotros estaremos anunciando a las 11 y 59. El carnaval de La Vega, nosotros estamos comercializando como Grupo Medrano y ahora como Heriberto Medrano Holding Group desde el año 1994. Y desde el año 1994 a esta fecha, el carnaval de La Vega nunca jamás tuvo la aportación de un solo peso de ninguno de los gobiernos hasta este. Nosotros, ahora es la primera vez que tenemos un gobierno que se ha comprometido con el carnaval de La Vega para que nosotros podamos tener los recursos necesarios para crear y realizar un gran carnaval. Así que nosotros agradecemos al presidente Luis Abinader, al Ministerio de Turismo, en la persona de su ministro David Coñado, a la ministra de Cultura, Milagro Germán, y al ministro de la Presidencia, Joel Santos, a todo el equipo que encabeza, y también al ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, porque agradecemos al presidente Luis Abinader el apoyo extraordinario que nunca antes habíamos tenido. Antes de continuar la pregunta, yo quiero presentar quiénes lo estamos recibiendo, aparte del alcalde Kelvin Cruz, que soy yo. Aquí está la honorable gobernadora, civil y provincial, doña Luisa Jiménez de la Mota, madre del ex rey Carlos de la Mota, a quien tuvimos que someterle a la justicia para que devuelva la corona. No la quería devolver. Entonces... Y en justicia somos buenos. Exactamente. Y en los problemas de la justicia somos buenos. Aquí está también el general Rufino Contreras, quien es el director de la región, de la policía, aquí adscrito a La Vega, que está comandando toda la estructura de seguridad que tendremos aquí, un gran contingente militar, dispositivo público y privado, una combinación. Aquí está Reyes, en representación de Heriberto Medrano Holding Group. Aquí está también Roberto Rodríguez, director de las emisoras del Grupo Medrano. Tenemos aquí a Martín Duque, la presidente de la Unión Carnavalesca. El coronel del ejército Tapia, Omar Tapia, quien es también director de la seguridad del Ayuntamiento de La Vega. Un equipo que representa a Henry Mejía y Jeffrey Meléndez, del Ministerio del Turismo, que también nos acompañan en la mañana de hoy. Es decir que aquí, Fausto Warden, quien es la parte operativa de la logística, de la comercializadora. Y estamos aquí, este equipo ya de autoridades y servidores, que cada año tenemos la responsabilidad de dar la cara para que el carnaval sea un éxito. Podemos continuar. ¿Cuál es la inversión de este año? Como les decía Roberto Rodríguez, director del Grupo Medrano, este año tenemos una inversión especial. Ustedes saben que venimos de un receso por la pandemia de dos años. Y entonces en esos dos años, en vez de estar solamente trancados en nuestra casa, nos trancamos en laboratorio, a planificar, a diseñar, a cambiar algunas cosas, a motivar algunos elementos. Y hoy tenemos un carnaval que le podemos decir que mueve unos 700 millones como un aparato, una locomotora económica como yo le llamo, una fuente que desparrama de arriba hacia abajo y mueve toda la economía local y del área en la región. Pero este es un carnaval que solamente el montaje, solamente lo que es la organización está entre unos 80 y 90 millones de pesos. ¿Hay un patrocinador principal del carnaval en esta oportunidad? Sí, tenemos varios patrocinadores. Como siempre, el carnaval de gano es una marca país, es un evento que llama la atención de las principales marcas del país. Ustedes ven que a veces, aparte de los patrocinadores, tenemos muchas personas que también quieren patrocinar y se mueve a veces esa pequeña motivación desmedida, desbordada de gente por estar aquí. Y a nosotros nos llena de orgullo que la gente quiera estar con nosotros y nosotros los recibimos con los brazos abiertos siempre y cuando respetando las normas y las reglas. Alcalde, ¿maneja alguna cifra o estimado de cuántos turistas o visitantes estaríamos recibiendo? Ya que aquí hay turismo comunitario sostenible, turismo cultural y el mismo de todo lo que engloba la marca país de La Vega. Como usted bien apunta, aquí tenemos un turismo combinado. El turismo local es el turismo de la República Dominicana y el turismo internacional, donde miles y miles de extranjeros nos honran con su visita. Entonces, por ejemplo, un día como hoy recibimos unas 200 o 250 mil personas, y se lo aproximamos. Un día normal, pero un domingo ya normal de febrero, como lo estipulamos, a partir del segundo domingo, siempre recibimos ya unas 500 mil personas. ¿Al final lo podemos redondear para el cierre? Sí, no, no, para el cierre. Ah, en total, usted dice. Bueno, en total recibimos alrededor de 1.400.000, 1.300.000 durante el mes de febrero. Así es. Porque eso lo medimos por los metros cuadrados. Como usted habrá podido caminar, todos ustedes ven la extensión de lo que es el Carnaval de La Vega, no solamente es esta calle principal, también se le da la vuelta a la otra calle, estamos hablando de unos casi siete kilómetros, y en eso hay una cantidad de metros cuadrados, y en base a la cantidad de gente que cabe en metros cuadrados, nosotros definimos la cantidad de personas que vienen. ¿Cuántos grupos? ¿Cuántos grupos? Sí. ¿Cuántos grupos, Martín? Y después la motivación, Mau. Bueno, registrados actualmente, bueno, pues, tal vez, actualmente son 186 grupos que están, como me decía, en la Unión Carnaval de Carnaval. Esperamos que unos 175 de ellos salgan a las calles. Entonces, en este primer domingo esperamos que sea un 70% de los grupos, y recuerden que estamos en un proceso de recuperación, estamos retomando el Carnaval vegano, y también se necesita una incorporación de nuevos miembros, nuevos grupos, que van a estar, desde hoy, en las calles de La Vega, dando el color y el sabor que nosotros sabemos. Esto implica que alrededor de unos 1700 miembros de un Carnaval vegano, que, al fin y al cabo, todos, en su mayoría, es importante recalcar esto, que un 80 o 90% de los que participan en el Carnaval vegano, los carnavaleros, que nosotros lo llamamos, son personas de escasos recursos o clase media-baja. Eso implica el esfuerzo prácticamente sobrehumano de estos, y la motivación y el compromiso histórico que tiene La Vega en ese sentido. Por eso, cuando nosotros hacemos, el Comité Organizador hace ese esfuerzo de vincular a estas empresas para que puedan participar de manera directa, estos recursos que llegan van a esas grandes mayorías de carnavaleros que no lo tienen, y son los que realmente se esfuerzan, son los que hacen los mejores disfraces, son gente que tienen que empeñar hasta sus motores, y eso es increíble, ese es el valor cultural que tiene este carnaval, y por eso, el esfuerzo que está haciendo el Comité Organizador.